¡Suscríbete! No lo sabía, ¿vale? Y yo notando que tenía más daño cuando en realidad no lo tenía. ¡Hostia! Esto sí que es empezar con estilo. Algo me dice que en esta partida van a rondar las moscas. Espero convertirme en el Lord de las moscas. O directamente en Gappy, que es muchísimo mejor. Pero el Lord de las moscas específicamente es gracioso porque... Te pone ahí esos ojitos de moscarda y esas alitas pequeñas. Y la verdad es que vola un huevazo, pero bueno. Bueno, a ver, no tengo bombas. Eso es un problemón de ir de los gordos, además. ¡Oh! Retiro lo dicho. Pues la cosa es que... Sí, yo... Vamos a romper ambas. A ver, ahí más o menos creo que le daría en medio. ¡Joder! Y entonces lo abro. Es que si no lo abro... Vale, menos mal que lo abierto. Encima me ha dado justo lo necesario pues para más adelante si me sale alguna cosa... Bueno, un cofecito, una piedra tintada o alguna cosa, pues podamos... ¡Uh! Me van a dar el cubo de carne. Eso es bueno. Más que nada porque ya sabéis que sobre todo... A ver si puedo atacar con la mosca. ¡Ay! Qué mal se me da desde luego. Bueno, la verdad es como que me importa tan poco que me peguen hostias. Con Sansón encima es casi bueno que te peguen de vez en cuando alguna leche. Ya sabéis que Sansón es un poco masoca y cada vez que le pegan sube el daño. ¡Oh! Por lo cual no está del todo mal. Vale, ahora que no tiene el jinete... O sea, el jinete del caballo... Bueno, si es que se le puede llamar a eso caballo. De verdad, cada vez que llamo jinete a esto o caballo a lo otro es como... Bueno, sí. Vamos a llamarlo así porque en realidad es un jinete. ¿Vale? Entonces... O bueno, sin fin. Es un sin fin. Vale, pasamos a la siguiente fase. Pues no vamos mal, ¿eh? Cubo de carne. Eh... La cabeza de Gappy que bueno, dentro de lo potable. Pues saltar alguna mosca que otra azul. ¡Joder, tío! No, y es que me termino dando con lo más tonto. Me cago en la leche. ¡Ugh! ¡Oh! Pues sí, me lo voy a llevar porque total, como tener o no tener ningún trinque... Pues chico... ¡Oh! Mero mal que me lo he llevado. ¡Ja, ja, ja! Básicamente es lo que nos permite esto... Este trinque, chicos. Es que los pinchos, tanto estos como los que se mueven, no nos afecten. Por lo cual... Nos da bastante seguridad dentro de... Sí, dentro de lo potable. Ya sabéis que eso últimamente lo repito 15.000 veces. Y no sé el por qué, la verdad. Vale, a ver, pin. ¿Por dónde vienes? Por el frente. La verdad es que siempre viene por el frente, pero aún así... Es que, chicos, siempre me engaña. Siempre me engaña. Este mu... ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué pedazo de salto me ha dado ahí! No, en serio. Ha sido tope rápido. ¡Hija de freta! ¡Hija de freta! La próxima vez no me saltes así, ¿eh? Me cago en una hostia. Bueno, pues la cosa es que... ¡Joder! Me gustaría darle con la mosca un par de golpes, pero es que... ¡Nanay! ¡Hostia, la percha! Eso sí, lo malo es que... Obvia ahí. No sé yo si va a ser así. Vale, vamos a coger esto. Sacamos moscas. Aparte nos ayudarán a matar estos mongolos. Vaya, por Dios. Que no va. Es que no iba, tío. ¡Joder! Es que encima la utilidad de esta cabeza es que llegas a un momento que tienes tantas putas moscas que a lo tonto, pues oye, una sala un poco conflictiva por la limpias echando hostias. ¡Tío, es que le reviente! ¡Uh! Me encanta este enemigo en particular porque es que se revienta el sol muchas de las veces. ¡Hostia! Bueno, sí, pues utilizarlo voy a utilizar. ¿Qué quieres que te diga? A ver, vamos a ver si por casualidad está ahí. No está ahí la secreta. Bueno, no pasa nada. La cabeza me la voy a llevar. Es así de sencillo. La cabeza la veo demasiado importante. Aunque lo otro me permitiría, pues, optar, pues, por intentar encontrar la sala secreta. Pero es que Nanay. ¡Joder! De verdad esto, tío... Ay, es que desde aquí ya el run que me mató. No, 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 no lo quiero. Ni, vamos, no. Es que ni aunque me paguen, ¿vale? No lo quiero, sinceramente. A ver, ahí es donde detonó. Aquí está la tienda. Es que me da la sensación... Tiene toda pinta acá, ¿vale? De que está aquí arriba. No. O al lado. Es que está claro de que está aquí. Míralo. Bien. Si poco a poco le voy pillando el truco a la cosa, lo que pasa es que tenéis que tener un poco de paciencia conmigo. Es así de sencillo. Amnesia. Joder. Casi hubiera sido... Uh, vale, no. No. La verdad es que casi hubiera sido mejor no encontrarla, ¿eh? Dios, me ha dejado un poco... En fin, ¿eh? Me ha bajado la velocidad. Creo que ha sido la velocidad, ¿no? La suerte... Madre mía. Merece. No sé si ha merecido del todo la pena. XL. Bueno, lo importante será encontrar antes la puerta del jefe. Así me desgastarán muchísimo menos. Vale, de ward. Vale, el jefe está por ahí abajo. El caso es que es que, como siempre, no sé, como va a ser un doble jefe, no me vendría del todo mal. Es que si abro esto... No, voy a ir primero... O voy a poner... Ah, sí. Voy a ir primero a por el jefe. Sí, ya sabéis, esa indecisión que siempre tengo al principio. Bueno, casi siempre. Aparte de eso, siempre me hace ir lento. Pero bueno, que se le va a ser. ¡Que se le va a ser! Vamos a ir a... Directos al jefe. El caso es que tampoco es que necesite los objetos. A no ser que me salga... Ay... El Megafati ese. Sí, se llama Megafati, ¿no? Si no recuerdo mal. Ese hijo fruta, de verdad, tiene demasiada vida. Vale, los dos duques. Eso es bueno. Porque van a durar poquito. Dentro de lo... Ay, Dios mío. Y es que ya vale de hacer la coñita con eso. Porque es que al final os vais a cansar. Si no os habéis cansado ya, claro. Ay, Dios mío. Lo malo es que no tengo suficiente velocidad. Bueno, dentro... Sí, dentro de lo... Podable. Tengo la percha, por lo cual... Sí, yo creo que... Caer va a terminar cayendo al final. Porque con esta velocidad de ataque, pues eso. Lo vamos a matar echando virutillas. Pero... Ay, Dios mío. Cuando no tienes el daño suficiente para matar a las moscas de un tiro, pues te atascas como en un bucle infinito. Oh, muer vida. Eso es bueno. A ver, ahora me curo. Ahí... Vale. El Carriot. Hostia. Y encima el especial que saca... Bueno, aunque en realidad es bastante mejor, ¿eh? A ver, el enfrentamiento va a ser la hostia de largo. Pero al menos es seguro en cierta manera. Porque pegar vamos a estar pegándole constantemente. Ala, come un poco, hijo. A ver si engordas un poco y revientas. Dios, que lastima no tener más bombas, colega. Uf. Bueno, el caso es que va a soltar estos corazones. Y con esto le quitamos, pues, un buen cachito de vida. El problema es que si no saca los corazones, pues, como que no tenemos otra alternativa de hacerle daño. Por lo cual... Bueno, sí, se le puede pegar, pero me parece que se le quita una mierda de vida. Así que... Ojo, como me ha dado eso, tío. Pero menos mal que tengo corazones azules. O sí. Que, pues, ya me tenía la suerte de que salga una sala de pactos. Todo chichi, 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 guay. Venga, va. Poquito a poquito. La verdad es que este especial no me gusta, ¿eh? Específicamente este... Bueno, más bien el boss. El boss no me gusta nada, chico. Aunque, vamos. Antes que suelte corazones a que suelte mierdas radiactivas, pues, prefiero mil veces los corazones. Me ha quedado porque, aparte, fijaros el cacho que le quita cuando lo mato. O sea, se nota bastante, ¿vale? Y si luego el otro es generoso y suelta corazones y no es un poco cabrancillo, ¿vale? Que se queda ahí como... Bueno, pues, te sueltaré un corazón cuando me salga a mí de la vagina. Es que tiene vagina esto, claro. Y, uh, si el bloque... El cubo bloque... Sí, más o menos lo mismo. El cubo de carne me ha salvado ahí de comerme una buena hostia. Vale, yo creo que con estos dos corazones hace ya... ¿Verdad? Dime si que, por favor, porque es que, de verdad, es que... ¡Oh, qué asco de bicho, joder! Dios, es fácil esquivar y tal, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! Es muy por culero, joder. ¡Hala! Freir esparragos. Vale. Eso sí, tenemos... ¡Eh! ¿Vale? ¿No, en serio? Me ha dejado todo loco porque... No me enteraba eso. Vale. Hubiera preferido mil veces a la de pacto como tal. Aunque, bueno, si nos sueltan el carboncillo, eso a lo tonto es un huevo de daño, eh. A ver, con cuidado. Lo malo es que cuando hace el rayo... Hay muchas veces que no me... No, no, no me... No me percato, ¿vale? Y me lo como. Es que es así. Me lo como. Es que es así. Es que tengo mucha hambre, chicos. ¡Uh! No sé cómo esquiva eso, pero bueno. ¡Wow! El carboncillo. ¡Perfecto! ¡Ey! Anda, que llego a salir... Bueno, me parece que si está el objeto dentro no... No hubiese pasado nada, eh. Creo que podría haber entrado después, así que... En cualquier dos casos no habría pasado nada. O sí. Nunca se sabe. Vale. Tengo dos llaves y me gustaría guardármelas para las alas doradas. ¡Hostia, el cuerno! Como consiga... Anda, el papel. Es un objeto... Sí, es un buen objeto, la verdad. Lo que pasa es que esto de los pinchos... Me lo voy a quedar un poco más porque me interesa. No sé, me interesa. ¡Na, na, 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 na! Además, lo otro es más bien si te pegan, de... Sueltas el escudito ese de inmunidad. Sí. Está guay. Está muy guay, sinceramente. Vale, una bombita. Menos mal, así si sale alguna tintada, pues puedo optar por cogerla. O de hardline. Normalmente es cogerla. Vale, no me queda otra que meterme aquí. En algún objeto... Bueno, la verdad es que sí, está bien, ¿no? Pero objeto de gapia, joder. Es mucho mejor. Vale, mira. Con esto ya completamos un poquito más. ¡Hostia, qué putada! Ahora que me fijo. Tengo... Oh, oh. Vale. Además que me he fijado luego cuando he mirado el mapa para saber dónde estaba la dorada. Digo, coño, que aquí pone que hay un... Bueno, no sé. Pero ha sido bastante sencillo. Parálisis, muy bien. Di que sí. Bueno, la paralisis. Mientras no te toquen una RAM en la que estás ahí peleándote con... ¡Hostia! Este es el ojo de... Bueno, la verdad es que el objeto es una... Una mierda muy grande, pero bueno, no sé. Total, por tener algo. Porque es que, chico, por dejarlo ahí... O sea, ningún mando os va a hacer en realidad. Y puede que algún proyectil lo bloquee. Puede que alguna de sus lágrimas dé algún golpe. Pero os digo, es muy inútil ese objeto. O sea, bastante, además. Tenemos 15 monedas. Me gustaría ver si me sueltan alguna... ¡Uh! Vale. En fin. Bueno, es un buen objeto, ¿eh? Este es muy buen trinque, la verdad. Mira, es que fijaros en el ojo. O sea, es que es inútil. O sea, es que dispara en la dirección que disparo yo. Pero es que sea en plan de... Bueno, alguna lágrima algún día dará... La flat penny. Bueno, sí y no. No, la verdad es que es un objeto de estos y de que tampoco me termina gustando. Ya sabéis que yo soy siempre de coger moardaño, moardaño. Pero bueno, ahí está la cosa de que ahora si cogemos alguna llave, pues bueno... O sea, no. Moneda, moneda, perdón. Si cogemos alguna moneda, me parece que esa era específicamente la que soltaba llaves, ¿verdad? Si tenemos un poco de suerte y cogemos alguna moneda, pues lo podré verificar. Pero ahora mismo no me acuerdo. Siempre tengo un lío mental con esos dos trinques de la bomba, así las... Además, mira que se diferencian bastante bien dentro de lo potable. Vamos a coger la bomba y de paso nos metemos en la sala secreta. A ver... Uh, bueno. A ver... Nada tintado. Nada. Pues tiramos para abajo. Pero vamos, me parece que es el de las llaves. El de coges una moneda y te da una llave. Porque el otro era como una moneda chamuscada, por razones evidentes, por la explosión y todo ese rollo. Vale, me hace mongolo, di que sí, eso me viene muy bien. En fin. Bueno, pues... Oiga, lo tonto, bombas. Oh, bueno. No es mal objeto, pero es como... Podría haber algo mejor, la verdad. A la que eso sí, mejor que el ojo ese saltón que nos han dado, sí, lo es. Además es bastante útil contra ciertos jefes que se mueven y todo el rollo. Pues, hombre, así te aseguras de meterle la bomba por el culete. Porque básicamente lo que hace eso, para que no sepa, es darle patitas a la bomba y sigue al... ¡Oh! ¡Hostia! Yo creo que está claro, ¿no? Más que nada, como vamos a soltar alguna que otra mosca. Y luego si más adelante conseguimos el gapi, pues eso es lo que me llevaré. Dios, pero esto es darle un daño que no es normal a las moscas. O sea, el doble del año, básicamente. Pero nada, ya hemos explorado básicamente todo. Bueno, espera, aún me falta... Sí, me falta ahí una sala. Lo que pasa es que tampoco sé si meterme. Porque suele ser de estas salas en plan de... ¡Uh! La verdad es que ese trinque de gusano no me gusta. Es que los trinques de gusano, chico... ¡Ah! Lo digo en serio, no me gusta ninguno. Bueno, el único es el alargadito. Porque, bueno, te da unos stats cojonudos, ¿vale? Pero los demás son un poco... Un poco mierdosos. ¡Ah! Qué lástima no poder coger ese cuerno, de verdad. Es que eso... Es que... Si no recuerdo mal, era ese trinque de dos de daño, ¿no? Por lo cual es la leche, ese objeto, chico. Nada, pasamos a la siguiente fase. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya nos queda menos para llegar a la mami. Sí, en realidad dos fases. Pero bueno, a ver... ¡Uh! No sé cómo he esquivado ahí, pero... ¡Echo de puta madre! ¡Ay! A ver, para Sara grande. Ya que tenemos un montón de moscas... ¡Vaya por Dios! Bueno, sí, lo mataremos mucho más rápido. Pero es como... Vale. Habría estado bien que hubiera sido... ¿Qué cojones? Me estoy quejando de que me... ¡Eh! ¿Pero qué me ha pegado? ¡Ah, vale! La mosca. ¡Su puta madre, tío! Ahora aquí... ¡Uh! ¡Merecer merece! Vale. Ahora sí que merece. ¡Ay, ay, 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 ay! Con cuidado y con buena orden... Podremos matar todos sin recibir daño. ¡Ay, qué asco de los angelitos estos cuando gritan! Menos mal que tengo la música de fondo, porque si no... Sí. Ahí me acaba de confirmar que son las llaves. No, si es que además la otra era con... Un poquito así como grisácea, ¿vale? Con... Con un millo. Una cosa muy rara, chico. Y esa básicamente era la de las bombas. Muy útil, la verdad. Vale. ¿Qué cojones? ¿Solo dos oleadas de bichos? ¡No! Todo menos esto, tío. ¡Ah! ¡Qué... ¡Oh, Dios mío! Oye, pues en cierta manera... ¡Oh! En cierta manera tú, pues como que no está del todo mal, ¿eh? Bueno, menos mal que al menos nos ha salido esta sala y no es otra que me... ¡Ah, vale! Me cago en la hostia la fogata, tío. No me... No me he percatado. Es que lo digo completamente en serio. No me he percatado, tío. Vale, ahí la mosquita. Joder, de verdad. A ver si se va a esta puta mierda porque se me hace muy difícil apuntar así. ¡Aleluya! ¡Oh! Pues hemos limpiado salas hoy, a lo tonto. ¡Venga, va! ¡Oh! ¡Toma! Digo, y si encima me da... ¡Oh! ¡Qué mierda! Bueno, es buen trinkel, pero al mismo tiempo es como... ¡No! Teniendo lo que tengo, chico, y que me va a dar muuuuuchas llaves, pues oye. Además, acordaros de que aquí, bueno, pues monedas, ahí todo el rollo. Pero según vas avanzando, ya sabéis que en el cofre, la catedral y demás, sale de vez en cuando los green. Y bueno, pues ahí tenemos unas posibilidades de conseguir muar llaves. Además, ya sabéis que siempre voy, como siempre, al cofre. Ya sé que tendría que variar un poco, ir a la habitación oscura, pero es que no me gusta, chico. Me gusta ir al cofre porque me gusta cómo te compensan ahí, chico. Y que no te ponen jefes dobles, jefes dobles de esos de que te joden la run, directamente. Hostia, la verdad es que juntar ambos objetos no estaría mal. Los cuernos de Loki. Bueno. La verdad es que tampoco es que es para tirar cohetes, pero bueno, es buen objeto. Si tienes suerte y demás, puedes empezar a bombardear para todos los lados. Pero bueno, el caso es que no me gusta del todo. Vale, si consigo un par de llaves, o sea, llaves, perdón, monedas, pues podría meterme en la sala de la tienda y probar a ver si hay algo bueno por ahí. Me molaría el mapita azul. Ya sabéis que yo tengo, pues eso, mi talón de Aquiles en las salas secretas, que no sé dónde están. O sea, yo de verdad sí. Sigo, o sea, sí el patrón y lo sigo, pero es que nunca las encuentro, o sea, no sé. Es, en fin, para meterme una leche. Ya lo sé, que muchos me meteríais una leche, porque son algunas obvias. Pero también os recuerdo que estoy atento a muchas más cosas. ¡Ajá! Aunque mira que cuando me concentro y encontré... Joder, esa lágrima, chaval. Es que no me esperaba que me iba a llegar, ¿eh? Ay, monstruo 2, tío, de verdad. Aunque bueno, prefiero mil veces el monstruo 2. Y rojito antes que el negrito, porque el negrito, la debida que tiene no es normal. ¡Joder, tíos, por el cubo, eh! Que si no me habría comido otra vez la misma lágrima. Vale, ahí, con cuidado. Y a freír espárragos. A ver qué me sale. Vale, muardaño. Y encima, sala de pacto, por lo que veo ahí. A ver lo que hay dentro. ¡Hostia! Vale, yo creo que está claro, ¿no? Cogemos la patita. Voy a donar uno, porque total... Aunque podría... ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me ha ido la bola! Podría haber donado un corazón. ¡Ay, Dios! Se me va la puta bola. ¿Qué cojones? ¿Tengo los cuchillos en todas las direcciones? ¡Hostia! Yo sabía de esta sinergia que tenían los cuernos de Loki con... Con el cuchillo. ¡Hostia! O sea, que me quieres decir que eran todos los lados. Tengo cuchillos y supongo que tendrán el mismo efecto, ¿no? Creo que eso va a ser muy seto. Ah, pero de verdad, qué putada no haber donado justo uno más. Es que son tres corazones de espíritu, ¿vale? Por lo cual... Es una gran putada no aprovecharlo. Bueno, eso sí. Necesito un poquito de daño. Uf, no me ha pegado de milagro, colega. Necesito un poquitín, nada. Un poquitín más de... ¡Oh, guau! Este es el tercer objeto encima, ¿no? Cuchillo de la madre y Gapi. Bueno, chicos, yo creo que está claro, ¿no? O sea, esta round yo creo que me la paso. Ahora es para que me den toda la cara y no me la pase. Perfectamente, porque creo que esta es la segunda vez que cojo el cuchillo. Y lo digo plenamente en serio, ¿eh? O sea, pocas veces he conseguido el cuchillo. Mira que es un objeto chico que sale miles de veces en las aves de pacto. Oye, yo creo que sí que podría sacar algo bueno de aquí. Y si no saco algo bueno, pues no pasa nada. Nada, nada, continuamos. Nada, no pasa nada. Total, tenemos un huevazo de bombas. Que, eh... Eso sí que... ¡Oh, hostia! Me había dejado esto aquí. Eh... Eso sí. Eh... Las bombas me las guardaré ya para las tintadas. Porque si no... Tendremos serios problemas. Ah, salen ahí más ciertos para la siguiente fase. Es que lo bueno es que tengo el cubo de carne y tengo el cuchillo. Así que... La madre va a caer. Tu fast to figure. Vamos. Hostia. Sí, voy a abrirlo porque es que encima tengo el cuchillo. Así que no me va a costar... ¡Ay, mierda! ¡Ay! Eso de calcular las distancias con el cuchillo se me hace un poco complicadete. Pero por como soy yo, ¿eh? No hay más. ¡Oh! Bueno, la verdad es que la compensación ha sido buena. Nos hemos comido una hostia. Pero ha sido en el plan de... Bueno, tenemos aquí dos corazones de espíritu. Que si no sé cuántas llaves. ¡Hala! Y me podrían haber dado algo más. Sí, soy egoísta. Quiero todo para mí, ¿vale? A ver, ¿qué tal, campeón? ¡Joder! Me ha liado la perdiz. Ocho monedas. O sea, ocho monedas. Ocho llaves. Yo creo que sí que tengo suficientes para la sala dorada. Sí. O sea, la sala dorada... Me refiero al cofre dorado que se me va. Es que al mismo tiempo estoy pensando a ver... ¿Dónde estará esto? ¿Dónde estará lo otro? Claro, pienso en mil cosas al mismo tiempo y me hago la pizza un lío. Oye, pues como que no estaría mal poner una bomba, ¿eh? A ver, con cuidado. ¡Pomba! ¡Pomba! ¡Cómo bola! Es que si no se carga el cuchillo... A ver lo que hay dentro. ¡No! Creo que aquí no. Antes de que me empuje o me haga alguna cosa rara. Vamos a sacar más moscas. Es que si juntamos entre el Gapy y luego encima la mierda de la cabeza de Gapy, chico... Moscas voy a tener, pero vamos. Vale, eso no me merece mucho la pena. Esto lo utilizaré más adelante como teleport. Aunque bueno, también podría utilizarlo para meterme en la tienda a ver qué hay dentro. El caso es que si no tengo el dinero... Muchos me decís en plan de... Siempre en la sala de la madre, metete y dona. Sí, no te digo que no, pero chico... Es que no sé, siempre tengo esa esperanza de que me puede tocar el... A ver si lo digo bien... Money Iwara Damage. Sí. Creo que lo he dicho bien. Es que ya lo he dicho. Es que tengo un cortocircuito mental con eso que es increíble. No, no. No quiero... Es que no sé si me va a cambiar algo en el cuchillo eso. La verdad es que no, 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 no. No, estoy muy contento tal como los tengo. No vaya a ser que me haga algo raro con el cuchillo. Y la caguemos. Ay, Dios mío. La verdad es que... No me sé ningún... O sea, la verdad es que no me sé ninguna sinergia con el cuchillo. Aparte, ahora... Bueno, sí, ahora me la sé porque me ha tocado, ¿no? La del Loki, los cuernos de Loki con el cuchillo. Pero la verdad es que con los otros... Por ejemplo, con el Orbital, ¿qué pasaría? ¿Controlarías tú el...? O sea, ¿estaría el cuchillo dando vueltas sin parar, por ejemplo? La verdad es que tengo bastante curiosidad sobre ello. Vale, a ver... Sí, vamos a utilizarlo aparte así. Pues podré ver por dónde voy. La de muerte... Va a ser que no. ¡Chao, Oscar! Eso sí que se empieza bien. Pues nada, esto me lo llevo. Y encima se lo tiraré a algún pelado de los que ya sabemos. Ah, vale, que era un bicho de estos. Vale, nada. Vale, con cuidadete. Dios, es que el cuchillo con las moscas... Es que encima no son moscas normales. Son las moscas dopadas, ¿sabes? O sea, tela marinera. Pues sí, vamos a probar a ver si con suerte... Nada, no ha habido suerte. O nada, por la mami. El caso es que no sé cuánto tiempo llevo, ¿eh? O sea, a lo mejor se me abre la puerta de los jefes y todo. Ahí, ¡ah, venga! Nada, hemos sido lentos, como de costumbre. No, el Polaroid. Es que me gusta el cofre, chicos. Es que es así de sencillo. Anda. Bueno, sí, me ha salido más veces algún cofre de los de estos. Pero, joder, ha sido como... Anda, qué guay. A ver lo que hay dentro. Anda, mira, ¿qué tenemos aquí? Hombre, ahora tal como estoy, yo creo que sí que me daría el daño, ¿no? Ay, Dios mío. Yo quería que era para todos así, ¿vale? Que era un cambio de esos que... Necesario o alguna cosa, pero no. Es con medio corazón. Ay, Dios mío. Y a mí se me iba la bola. Ay. Eso sí, con Ede sí que es un corazón. Eso sí que me quedó claro por los 15.000 comentarios que hubo al respecto. Pero, a ver, eso sí que también lo digo. Hubo gente muy amable que me lo explicó y tal. Pero hubo otros que se rieron de mí. O sea, ¿de qué coño vais riendoos de mí, eh? Que os meto un... Mira, eso puede hacer... Eso puede hacer el mongolo. Ay, Dios mío. Oye, pues mira, mientras sean de estos bichos... Porque en el momento que se acercan al cuchillo, creo que implosiona. Bueno, si no es el cuchillo, por las moscas. Oye, a lo tonto, siempre tendré moscas para la siguiente round. Vale, a ver. Me encantaría encontrar, si no es mucho pedir, rápido la sala del jefe. Bueno, si son salas de estas, la verdad es que tampoco me quejo mucho, eh. Porque bueno, nos van dando de vez en cuando alguna cosa, así que eso es lo que nos llevamos. Dios mío de mi alma. A ver, con cuidadete. Esto más que nada, primero las nubeculos. Luego ya los granetes, que son muy porculeros. Ahí estamos. Perfecto. A ver, a ver qué es. No. Ah, o sea que era rango down. Vale. Y yo diciendo que era spill down lo que me había tocado antes. Bueno, pues así lo sabemos. El rango de trozo de la potable, pues tampoco es nada de... Tampoco pasa nada. Vale, a ver si cae rápido. Porque este es un porculero de mucho cuidado. Dios, no me ha pegado ahí de milagro. Cubo número 2. Encima disparará ahora. Y, pues como que... No, la verdad es que no. No, no. Es un familiar... A ver, es un familiar interesante, ¿vale? Pero es que por tres corazones azules... Si me pidiese uno rojo porque lo tengo por ahí perdido, Pues vale. Eso sí, a ver si me... Me acuerdo porque no tengo que coger vida. Ya que más que nada porque tengo lo de la... Pucha de Babilón. Vale, pasa... Es que si utilizo el pasaje, ¿qué pasa? ¿Me llevaría directamente a la catedral? Lo dudo bastante, pero... La verdad es que tiene... Oh, oh, pins. Hay que tener cuidado con estos cabrones. Vale, ¿qué cojones me ha dado? ¡Ah! Vale, o sea que es... Coño, son de estos que escupen... ¡What the fuck! Hijo de fruta, tío. Vale, ahí... ¿Cómo no le ha dado el cuchillo? ¡Hala! Freire espárragos, coño. Vale, a ver... Uh, 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 uh... Es que lo ha matado una mosca, ¿verdad? ¡Joder! El daño que tienen, tío. Vale, a ver, con cuidado... ¡Ah! Mira, este no me puede copiar las... Las lágrimas. ¡Ja, ja! ¡Ringao! Vale, eh... Más pins, ¿verdad? A ver si mueren todos del tirón. ¡Uh! Morir ha muerto dos, creo. ¡Wow! ¿Cómo muere el cuchillo, chaval? Nada, me pego así. ¿Que me pegue alguna leche? Pues ahora, mira, me pegará una leche. Pero me lo cargo echando hostias. ¡Hala! ¡Hala, catedral! Ahora el caso es como siempre. ¿Me guardo la Cha Oscar para Blue Baby o la utilizo para Hisak? ¡Ah! Ahí está la... ¿Sabes? La duda... ¡Madre de Dios! ¡Pero se ha muerto todo echando hostias! ¡Qué puta pasada! ¡Joder! La verdad es que pocas veces he cogido el cuchillo y... Oye, lo digo en serio. Desde que he desbloqueado el Epifetus no me ha tocado. Me gustaría que me tocase de vez en cuando, al menos... ¡Joder! Para probarlo un poquito, chico. Porque de verdad no me ha tocado. Es que no me ha tocado ninguna vez. Es tremendo eso, chico. Vale. Dios, estas alas me encantan porque es que las vuelas. Y encima con el cuchillo ya te cagas. Ahí estamos. Bueno, pues la verdad es que vamos bastante bien. ¡Hostia! Bueno, aquí... Es que aquí os jugáis que me tira el Mr. Mega. Es que muchas veces es así. A ver, ahí con cuidado. La verdad es que voy a ir poquito a poquito. A ver. Ahí. Joder, la verdad es que pincharlo y tal. Está guay porque no corre mucho. Pero como no tenga cuidado, me como alguna leche de las buenas. Vale. Vale. Ahora un poquito más. Y listo. Mira, Mr. Mega. Es que como lo sabía. Es que siempre hacen lo mismo. La verdad es que por una sala así y que te... Joder, joder, tío. Madre. Bueno, eh. Oh, oh. Vale. ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué poco? Desde la seguridad del burladero. Mato a este gilipollas. Bueno, si se deja, claro. Porque encima es el especial este. Me parece que este rebota más rápido o algo así. Vale. Me tenía que comer una leche, ¿verdad? Ay, Dios mío. A ver. Ah, la nueva. Bad gas. Pues menos mal que no ha sido una bad trip porque si no... ¡Joder! Siempre me tengo que comer a alguno de ellos, tío. ¡Qué asco de bichos! Luego encima, como tengo las moscas, pues es un poquito difícil esquivarlo, ¿sabes? Vale, a ver. Si dejas de disparar, cabroncete. Desde la seguridad. Porque la verdad es que tampoco quiero comerme una hostia así de esas tontas. La llave. Ay, pues con 13 llaves yo creo que voy bastante sobrado. Va por fin. Dame más cositas buenas. ¡Oh, la del joker! Ay, pues sí. Vamos a ir. Bueno, pero dos corazones negros. Eso es lo que nos llevamos. Ay. La verdad es que no ha sido muy bueno tampoco. Hubiera molado ahí por ahí un pacto, ¿verdad? Un pentagrama. Hubiera estado muy sexy. ¡Oh! Ah, bueno, bueno, es verdad. Si pegar me va a pegar. Anda, que también podía haber calculado un poco las distancias y no me habría llevado tampoco la leche. Pero eso sí. Luego al rato sí. ¡Qué rápido ha muerto! Madre mía. Y más rápido que va a caer el Chao... Con la Chao es el Blue Baby, ¿eh? Lo digo así de claro. Va a caer, pero tremendamente rápido. A ver si tenemos un poquito de suerte. Vida, eh... Vida, vida y vida, ¿verdad? O sea, me cago en la hostia que os dieron. A ver, pues lo cojo. A tomar por el culo. A ver. Muad vida, gracias. ¡Ay! Dios mío, de verdad. Ya me he olvidado. Joder, pues me he quitado dos de daño, ¿sabes? Casi nada. Bueno, el caso es que aún nos puede soltar alguna cosa buena por el camino. Pero, ay, Dios mío. Es que si no se me olvidan estas cosas, chico. No soy yo, ¿vale? Es así de sencillo. Ay, pues... Hombre, como tal, con el cuchillo al menos no se nota del todo que te baje un poco el daño. Pero vamos, con otro tipo de disparo y demás me podría haber jodido la RAM. Porque, a ver, con eso encima creo que me hacía más lento, ¿no? Me hacía más lento. Podría romper piedras y tal. Pero, bueno, ya ves tú piedras en el cofre que va a haber más bien pocas. Por no decir ninguna. Vale, con esto... A ver ahí. ¡Que no eche el vuelo! ¡Que no! Hijo de fruta. Ahí, con cuidado. Otra llave más. Para no variar. A ver si encuentro rápido la sala del jefe. Porque la verdad es que... Bueno, tengo el cuchillo y el gapi. Así que, joder, chicos. Yo creo que tengo el daño un poco bastante suficiente, ¿no? O sea, yo creo que voy un poco sobrao. Y encima con el demonio que va a ir comiendo corazones. Me cago en la leche. Venga, 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 venga. ¡Uy! Encima no me ha dado. Venga. Ahí, con cuidado. Ahí. ¡Oh! ¡Qué puta chetada el cuchillo, de verdad! ¡Qué puta chetada! Ahí se lo ha comido. Me parece que ese es el segundo corazón que se come. Así que si cojo otro medio tendré otro corazoncito a su dolor. Y, bueno, pues podré hacer cosas hermosas. Ah, pero me pone muy nervioso no ver la vida, chicos. Mira, otra bomba más. Estaría guay un cofre, ¿vale? Y sacar algo de daño. La verdad es que me gustaría coger, yo qué sé, un par de objetos y tener el daño al máximo. A ver cómo revienta esto. Porque tiene que ser digno de ver, ¿eh? Dios. Encima, claro, como tengo ahora los contenedores de vida. Anda, que yo también. Ay, pues básicamente al recibir una hostia, no tengo ahora el escudo del Polaroid. Es que la verdad es que la vida la tenía que haber dejado ahí quietecita. Ah, el caso es que también me he olvidado, ¿vale? Por lo cual, tampoco puedo decir mucho porque si me he olvidado, pues poco se puede hacer, ¿no? Vale, a ver, ahí con cuidado. Sala de arañas. Mira, esto es lo más divertido del mundo. Dí que sí, hombre. ¿Cómo sabe que son tan joputas las arañas? Que dice, mira, vamos a poner de jefe arañas solo. Fijo que así se come alguna hostia. Y fijo que alguno se la come. Es que es así. Porque yo tengo el cuchillo. Si no me habría comido alguna araña, ¿eh? Es así de sencillo. Vale, a ver, con cuidado. Con cuidado. Que este cuando suelta arañas, de verdad, no se ve las chiquititas. Otra llave más. Vale, sí, muy bonitas las llaves. Pero me gustaría que me tiraseis cofres. Si no es muy chomelí. Vale, este, con cuidadete. Joder, ¿qué coño pasa? ¿Que ha salido un hus de cada tipo o qué? Ah, vale, que luego también está el duque. Vale, 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 vale. Retiro lo dicho. Ahí, con cuidado. Ahí. Una seta. Sí que sí. Hombre, sí, la podría coger. Pero, o sea, ¿pa' qué? A ver, con cuidadete. Este fijo que me tira vida. Algún objeto de vida. O vida, en general. Ay, Dios mío. Venga, come ahí. Bien, perfecto. Me tiro uno más. La verdad es que no sé la vida que tengo. Me estoy comiendo bastantes hostias, a lo tonto, ¿eh? Sí, la verdad es que me va a llevar la seta porque monedas... O sea, monedas. Ya ves, no necesito más. Así que... Además, esto dentro de lo total me puede dar algo de daño. Si sale el grande, claro. Aunque no es conveniente que me haga tan poco más grande porque el hitbox está un poco más anchete. Pero bueno. Hay cosas que tampoco importan. ¡Ay, va Dios! ¿Vale? Vale. A ver. Más o menos si meto el cuchillo así... ¡Joder! Sí. Funciona. Son tan grandes que no han durado nada. Como poco a poco me van pegando hostias. Pues a lo que llegue el jefe me parece a mí que va a tener el daño al máximo, ¿eh? Madre mía. Vale. Ahí tenemos al jefe. Vamos a matar esto rápido. ¡Ay! ¿Sabéis quién? A ver, come eso, chiquitín. Ahora, tiramos eso ahí. Y vamos a matar como Dios manda a Blue Baby. Pegándonos a él y rascándonos los huevos. ¡No me empujes, cabrón! ¡Ah! Es que si me pego me va a empujar, tío. ¡Hala! Pues que te den. ¡Hala! Te mato con más estilo aún. Esquivándote. Para no ir de sobrao. Dios mío lo que le quito. Eso sí, le quitaba más en la... En la... En la partida anterior le quitaba mucho más, ¿eh? Ya, muere ya. Pringao. Que eres un pringao. Gracias. ¡Gigi! ¡Qué puta pasada, tío! Un cuchillo y gafi. Joder, es que con eso ya... No necesitas más daño ni ningún objeto más. Con eso te puedes pasar directamente el juego con las puntas de... Ya me entendéis. Así que nada, chicos. ¡Corto aquí! Espero que os haya gustado y si seguís... Vale, chicos. Adiós.